Y en nuestro país se desarrolla el primer congreso de turismo y seguridad de Centroamérica y República Dominicana por el objeto de coordinar acciones para disminuir el impacto de la violencia. En el evento participan funcionarios de alto nivel de toda la región y miembros de la Organización Mundial del Turismo. El crimen organizado es uno de los factores que más afecta el turismo de nuestra región. Por eso los ministros del ramo y seguridad se han reunido a coordinar esfuerzos. Es la primera etapa de un proceso de transformación que vamos a venir haciendo de gobiernos, del gobierno de El Salvador con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Seguridad. Nuestros funcionarios creen que es importante aumentar los lazos de cooperación con los demás países. Es una propuesta de establecer un criterio política de Estado integral y las peticiones ya las hemos conversado para que podamos hacer un salto cualitativo. Pero también hablan de fortalecer a la Policía de Turismo. Tenemos el compromiso de dar seguridad en toda la parte costera por la inversión que habrá de un préstamo del BID que lo va a ejecutar el Ministerio de Turismo. El representante de la Organización Mundial del Turismo informó que a pesar de los hechos de violencia, el turismo aumentó un 7% en Centroamérica. Entonces creo que no es bueno que ningún país busque atribuirse etiquetas por encima de los demás de ser más inseguro que los otros. Vivimos en un mundo lamentablemente cada vez más inseguro. Y es que asegura que cada región del mundo tiene sus propios problemas de seguridad. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.